Y ya estamos grabando. Hoy es martes 26 de julio del año 2022. ¿Tú me ves bien? Bien, bien, no cambia nada que la estoy viendo bien. Listo. ¿Cuántos años tenías tú cuando fallece tu papá? Tenía 11 años. Pero desde los 4 no vivía con él. Ah, listo. O sea, que el de los 4 estaba separado de tu mamá. Sí, sí señor. ¿Y tú con quién vives? Yo vivo sola. ¿Y tu mamá con quién vives? Con mi padrastro y con mi hermano. ¿Nedio hermano? No, hermano. Por ambas partes. ¿Cómo llama tu padrastro sin apellido? Aristides. ¿Cómo llama tu hermano? Se llama Wilmer. Listo. ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy en tu vida? Quiero confiar en mí, en mis capacidades. Entonces no confío en mí. No confío en mí. No confío en mí, Listo. No confío en mis capacidades. Quiero... No tengo buena autoestima. O sea, baja autoestima. Sí. ¿La subimos bastante? Sí, ojalá. ¿La subimos bastante? ¿Qué problema hay? Quiero mejorar los celos. Ah, los quieren mejorar. No, no, es que quitarlo. ¿Cómo que mejorar los celos? Eso hay que quitarlo de su vida. Eso es terrible. Sí. Por favor. Hay algo más. Yo hice un test psicológico en algún momento. Y me dijeron que estaba como un poco desestructurada. Y que las personas... Que yo era ese tipo de personas a las que querían molestar. Porque ya sabían que de pronto no iba a reaccionar ni nada de eso. Entonces que de algún modo atraía gente que me molestara, que me hiciera pasar malos momentos. Entonces quisiera como estar más fuerte, como no sé. Pues yo a mirar. Lo de ese test se lo probaron. Porque es que a uno le pueden decir cualquier cosa. Pero si no se lo demuestran, no vale nada. Sí, es verdad. Pero también he dado con personas, tal vez por confiada. Pero también he dado con personas que sí se aprovechan a veces. Ha habido personas que se aprovecharon de mí. Sí. Y luego me siento culpable, pues porque yo les di confianza y bueno. Listo. Entonces cambiamos eso. Sí, por favor. Espere que estoy escribiendo. Apenas voy en aprovecharon. Vale. Nombre de esas personas sin apellido. Bueno, una se llama Viviana. Listo. La otra. Otro se llama Alex. Otro se llama, como, no me acuerdo. Perdón, se llama Guillermo. Tanto así que lo quiero olvidar. Imagínese. ¿Quién más? Y bueno, Iván. ¿Quién más? Bueno, realmente muchas personas, pero esas son como las más significativas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, mi padrastro fue otro que se aprovechó de las circunstancias. ¿Y qué más voy a cambiar? Espere que apenas voy en padrastro. Bueno. Espere que apenas voy en aprovecho. ¿Qué edad tenías tú más o menos? Digamos que desde los cinco años. Y bueno, muchos hombres en realidad. Como mis buen cícitos. No, tampoco exagere que muchos hombres. Si acaso cinco. Bueno, algo así. No, no, algo así no. Cuéntelos bien. A ver, para eso tienes los dedos de las manos. Cuéntelos. Bueno, voy a contarlos. Seis, además de los que ya te dije. Seis hombres se aprovecharon de mí. Más o menos, ¿qué edad tenías? Pues como a lo largo de la vida. Digamos entre cinco años a doce. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Mira Doc, que resulta que, no sé, pero hay algo que a mí me preocupa mucho. Y es que yo a veces he sentido como unos impulsos a atacar a ciertas personas. Y me pasa cuando estoy lavando la losa y tengo cuchillos en la mano, entonces yo me preocupo mucho porque yo conscientemente no lo quiero hacer. Y yo suelto eso, trato de controlarme, pero después me siento muy culpable, muy mal, porque no entiendo lo que me pasa. Listo, ahora la vamos a entender. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo siento un bloqueo con la voz, con el canto y me gustaría hacerlo, pero no sé. O sea, que te gusta el canto. Sí, 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 pero siento un bloqueo ahí y bueno. ¿Lo quitamos? Sí, por favor. ¿Lo quitamos? ¿Y qué te gusta cantar? Me gusta cantar pop. Realmente no lo hago. No, es que ya me está diciendo que lo hace, pero que le gusta. Y yo no le pregunté qué hace, sino que le gusta. Bueno. ¿El pop? El rock también me gusta. Me gustaría cantar flamenco. Ay, qué problema tiene. ¿Quién se le impide a nadie? Sí, yo misma. Ah, sí, ahora hablamos con Mirma para que la suelte. Sí. Bueno, otra cosita es que siento que a veces no tengo como motivaciones grandes. Yo todos los días me levanto y tomo acción con algo, pero no sé si es que romantizo. Y eso, pero digamos que yo digo, sí, 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 quiero hacer cosas, pero al final del día no es que me motive mucho. Ni dormir, eso es algo raro. Listo, cambiemos eso. Sí. 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 Otra cosa es que, pues, padezco de ansiedad y comienzo a tener adicciones y no me controlo. Entonces, comienzo a comer y yo sé que está muy mal, pero yo sigo comiendo por cantidades industriales. No, tampoco es así de cantidades industriales. Oiga, es como exageradita. Un poquito. ¿Que acaso se comerá dos o tres cucharadas más? No, yo como mucho, mucho. A ver, ¿cuántas cucharadas más? A ver, yo veo hasta qué punto son cucharadas industriales. No, como dos o tres platos más. Oye, oye, eso no le cabe en el estómago. Sí. No, 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 ni siendo platos de cartón. No, mira que sí, es raro. Yo voy a mirar, le voy a hacer caso a lo que me está diciendo cuando dice, mira. No, sí, pero, y otra cosa es con las series también. Yo sé que ya son las tres de la mañana y que ya debo descansar porque me está doliendo el ojo y todo. Y yo digo, ya no más. Y no, mentiras, sigo, sigo, sigo y no puedo parar, es raro. ¿Veo mucha televisión? A veces, cuando estoy triste. Entonces, cuando dices series, ¿a qué te refieres? Sí. Cuando estoy triste, estoy mal, me pongo a ver televisión. Y no paro. Listo. Quiero dejar atrás la intolerancia y la rigidez. También el negativismo. Todo el negativismo. Quisiera dejar de vivir en el pasado o en el futuro. Vivo en el pasado o el futuro. Y tampoco tengo equilibrio en las relaciones. Como que tengo una relación con alguien y siento que pierdo como mis poderes. Como que no se mueve. Ah, es que tiene poderes. O los poderes personales. No sé, me voy perdiendo y es peor. Es muy triste. Y hay algo más. Es que tengo un terigio. Y bueno, me gustaría ver si podemos trabajarlo por aquí. Y las rodillas también me han estado afectando en los últimos días. Dolor. Sí. Y me intento bajar las escaleras y es demasiado fuerte. Y pues yo creo que estoy joven todavía para esas cosas. No sé. Listo. Sí. Ah, también tengo como algo con... Yo soy muy miedosa después de la pandemia. De la pandemia, perdón. Resulté muy miedosa. Y es como miedo con la seguridad. De algún modo es como si sintiera que no me quisiera morir. Y... Pues acepte eso porque sí, se va a morir. Sí, pero no tan pronto como de salir a la calle y que ya se terminen mis días. Es como que, no sé. Ay, qué afán hay que sea cuando sea. Ya no, después de muerto ya que importe el tiempo. Bueno, pues sí. Sí, no, más bien ahora o joven o viejita pero que se muera. Sí, pero que no me paralice y deje de hacer cosas. Ah, no, los muertos se paralizan. Quedan tiesos, tiesos. Es la única que pide que cuando se muera no se paralice. No, pues antes. Y yo le tengo fobia al agua, a las aves, a las alturas. Pero espero, ¿y usted piensa que yo escribo a qué velocidad? Bueno. Listo, ¿qué más? Listo, a las aves, agua y altura, ¿listo? También le tengo miedo al abandono y pues a que me hagan daño. Es que a nadie le gusta que le hagan daño. Sí, pero le hace un miedo que ya no, casi que no dejo entrar a nadie en mi vida. Ah, no, eso sí hay que cambiarlo. Sí. Y otra cosa es que a mí me da miedo que se me pase la vida, envejecer y no hacer nada con mi vida. Estamos de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo con usted. Hay que cambiar eso. Sí. Otra cosa es que tengo mucho temor de hablar, pero es con ciertas personas. Y yo me quedo súper callada. Ellos piensan que soy tímida, pero yo creo que no soy tímida. Pero es como eso, como por qué. Sí, con otras personas, porque conmigo no ha tenido temor. No, ni con muchos no, solamente es como con un grupito selecto, no sé. No sé, no soy yo. Pierdo otra vez mis poderes. Soy un poco irascible. ¿Un poco? ¿Estás segura que un poco? Yo voy a poner aquí irascible, yo no voy a poner un poco. Irascible. Es muy emocional. Enojona. Sí, y a veces siento que soy como lenta para memorizar. Yo estudié teatro. Y resulta que los libretos a veces hay que estudiarlo rápido en los castings. Y yo a veces me siento como lenta. Entonces me gustaría ser como un poquito más veloz con eso. Lo importante es primero captar la idea global. Y luego si hay que improvisar. Como uno captó bien la idea, improvisa. Y sale más natural la actualización. ¿Usted cree que Mario Moreno Cantinflas se aprendía esos libretos de memoria? Él improvisaba. Sí. Lo que pasa es que cuando le exigen tal cual el guión, pues es cuando yo quedo plop. A mí me pasaría lo mismo. A mí no me gusta que me pongan así como por un riel de ferrocarril. A mí me gusta improvisar. Un ejemplo, un ejemplo. A mí me entrevistan mucho. Y me dicen, Aurelio, ¿acepto una entrevista? Sí, la acepto. Entonces dígame, ¿a qué correo le mando las preguntas que le vamos a hacer? Y yo, no me mande preguntas. Hágamelas en ese momento. Que si no sé, le respondo que no sé. Pero a mí no me mande preguntas por anticipada. No, no, yo soy igual que usted. Chóquela, que ya somos dos. Sí, pero en general sí me siento un poquito lenta. Me gustaría mejorar. Entonces quiero ser más lenta. Más rápida. Quiero ser más rápida. Sí, señor. Otra cosa es que yo no quiero seguir siendo esclava como de la aceptación. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ese cuerpo es prestado, es temporal. Es un estuche, usted es un espíritu. Entonces no bote tiempo, no gaste corriente con la aceptación. Sí, sí, señor. Hay algo más y es que a veces yo tengo como mucha energía. Y en algún momento la psicóloga me pasó con el psiquiatra porque supuestamente yo tenía un desequilibrio químico. Pero nunca me hizo un examen. Siento que fue como por salir y ya. Pero sin embargo yo a veces he sentido como mucha energía y a veces como que estoy muy baja. Eso nos pasa a todos los humanos. Pero es que imagínate que cuando he estado así tan eufórica, yo siento que las alturas me atraen. Es como mi mamá vive en un segundo piso y yo sentía como esos deseos inconscientes de saltar del balcón. No, pero salte un piso más alto porque pasa de un segundo, se aporrea muy fuerte y después no aguanta los dolores. Por lo menos si siente un piso más alto ya queda lista. No aguanta corriente con el segundo piso. Sí, no sé, es muy inconsciente. No, no, vamos a quitar eso. Otra cosa que quiero mejorar es soltar el control. Y es que usted tiene el control. Pues creo tenerlo o quiero tenerlo, pero pues no. Ah, no, que quiera sí, pero que lo tenga no. Porque si tuviera el control no me hubiera dicho toda esa lista Sí Bueno, eso es como liberarme de la culpa un poco ¿Un poco? ¿Y por qué un poquito? ¿Para qué quiere seguir guardando culpa? No, no, ya del todo Oye, ¿y culpa de qué? ¿Qué ha hecho usted así como para estar culpable? Lo que te he comentado inicialmente Que a veces me han pasado cosas feas Y pues es porque he dado confianza a personas Entonces, pues eso, me siento culpable Pero a ver, pero un momento ¿Cuántos años tenía esa jovencita? Más o menos Bueno, tenía como 16 Listo, ya, 16 A 16 le tengo que restar la tercera parte Que es el tiempo que esa jovencita ha dormido Porque esa jovencita duerme 8 horas diarias 8 horas es la tercera parte, 24 Por lo tanto, a 16 hay que restarle 5 Es un poquito más, pero le va a restar 5 Quedan 11 A 11 le tengo que restar 2 Cuando esa jovencita era una niña Aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar No lo podemos contar No es tiempo de conciencia Quedan 9 A 9 le tengo que restar 1 Cuando esa jovencita, niñita Tenía que ir al kinder, al pre-kinder, al jardín infantil Tenía que hacer lo que le decían a ella Esa niña no tenía conciencia Ya vamos en 8 Y todavía no he contado la escuela primaria Y vamos en 8 Mejor dicho, no sigo haciendo la cuenta Porque al último es usted la que me queda debiendo tiempo a mí Apenas está empezando su vida Como que culpa de una niñita Que apenas está empezando Esa niñita no tenía ni 8 años de conciencia Apenas estaba descubriendo el mundo Estaba descubriendo su cuerpo Estaba descubriendo Los nervios Las sensaciones La piel Todo eso que tenemos Eso yo ni lo voy a escribir aquí Bueno Lo escribo o no lo escribo Usted es la dueña del control de su vida Pero eso era una niñita Que la vamos a culpar por eso Es verdad Pero también me siento culpable Porque a veces me siento como avergonzada por mi familia Porque no se han querido Como superar Y No sé Me siento mal por eso No, superice usted Sí Superice usted Y punto Que su familia no se superó Superice usted Le voy a poner enseguida al WhatsApp Un video de una indígena mexicana Que se superó ella Entonces, ¿qué más vas a cambiar hoy? Yo siento que no soy buena líder Sino que me he vuelto Es como una jefe justiciera Ah, no, eso sí No sé qué cambiarlo Sí Quieres darles látigo No, no, no Ahí sí no estamos de acuerdo No, eso qué cambiarlo Sí, yo tampoco Sí, quiero ser buena líder Listo, hasta ahí estamos bien Listo Hice eso ser positiva Porque con los años me he vuelto Como un poquito más negativa Pero, ¿cuáles años? Si apenas estás empezando la vida Bueno, sí No, eso de negativa La vamos a quitar enseguida No le eches la culpa a los años Listo Ay, Doc Otra cosa muy importante Es que yo siento Que no tengo un equilibrio en mi vida Ni personal Ni en las relaciones Ni laboral A veces el año pasado Trabajaba como 20 horas diarias Y lo otro dormía Y casi que todo el año fue así No, no, espere un momentico Que usted me dijo un número Y yo no me trago entero las cosas 20 horas diarias trabajaba Listo El día tiene 24 Entonces le quedan 4 Para dormir Para comer Y para ir al baño A tener necesidades fisiológicas De esas 4 ¿Cuánto dedicaba a comer? A veces no comía Listo Entonces no comía No comía sin comer Vivía sin comer ¿Cuántas horas dedicaba a esas 4 A necesidades fisiológicas? Tampoco iba al baño No, ahí sí Ah, bueno Entonces ya Dedicaba una hora A la necesidad fisiológica Le quedaban 3 ¿Cuántas dormía de esas 3? Yo creo que las 3 A dormir a las 3 Listo ya Entonces no le quedó tiempo Ni ir a coger el bus Porque a qué horas Cojo y cogió el bus Si le quedaban 4 3 durmió Una Fue al baño A hacer popó Y ya Entonces a qué hora Se fue en bus Para la empresa No, es que yo Trabajaba desde la casa Entonces Sí, pero a qué hora Se bañó Y a qué hora Se vistió Y a qué horas Prendió el computador No, no Rebajenle a lo de las 20 horas Y puede que me lo crea Pero 20 no eran Sí Por ahí entre 18 O 20 Ya vamos en 18 Ya hemos empezado en 20 Bueno Bueno Eran muchas horas Y no separaba mi vida personal De la laboral Ni los domingos Ya vamos a separar eso Porque usted tomó hoy la decisión De cambiar su vida Sí, señor Por favor También a veces caigo Como en la depresión Depresión ¿La quitamos también? Sí, por favor Listo El no merecimiento Siento que Me autosaboteo No, eso era antes Porque ya más o menos La autoestima Y usted con esa autoestima Bien alta Pues ya todo lo merece Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Una abuela? Mi papá Mi papá ¿Se puede? Listo ¿Quién más se murió? Sí, él Mi abuelita Alicia ¿El ama de quién? Belle También quiero mejorar Bueno, quitar el odio Que siento por mis ex parejas Odio por ex parejas Ah, y toc Algo muy importante Es que yo tengo Unas pesadillas horribles Súper violentas O de suicidio Cosas así muy feas No es que al cambiar Todo lo que estaba a cambiar Ya eso se quita Gracias Y así Antico, mantico, mantico Usted es muy intensa Para hablar Pero yo soy muy lento Para escribir Es pareja Si usted no me ha dicho Ni siquiera Como llaman las parejas Ah, bueno Y listo ¿Cuántas es parejas Has tenido? Dos Nombre sin apellido ¿Nombre sin apellido? Uno se llamaba Alex ¿Y cuándo murió hoy? ¿Cuándo se murió Alex? Murió en mi corazón Ah, no, pero se sigue llamando Alex Bueno, Alex y el otro Iván Listo Listo Y lo charlo con algunos amigos Pero no sé si es como querer También tener el punto de ellos Y no poderlas tomar por sí misma Y también otra cosa que siento Es que cuando yo no estoy haciendo algo Que considere productivo Como trabajar Me siento mal Me siento mal cuando no estoy trabajando Sí Como estoy perdiendo tiempo Es como algo así No sé Y lo último es que yo no sé No sé si esto tenga que ver Pero a mí me pasa algo raro Y es que se me dañan mucho los Los celulares O voy a algún lugar Y se comienzan a mover las cosas Es raro Entonces no sé si Si eso tenga que ver con algo Por eso te lo he comentado Suceden cosas raras a mi alrededor Ahora vamos a cambiar su energía Para que atraiga buenas energías Listo Bueno, entonces hago la pausa Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento De tu vida Niña o grande Triste o con miedo La abuelita O tu papá Uno Dos Dos Que bien Mi papá había muerto Y yo hablé con mi abuelita ¿Y qué te dice la abuelita? Me estaba regañando Porque yo estaba llorando Me decía que no llorara Y yo no entendía Porque era tan dura Conmigo Si se me había muerto Mi papá Se me había muerto Mi todo No, mi todo tampoco Porque él sí fue parte De tu vida Es cierto Lo reconozco Pero no fue el todo De tu vida Que la abuelita dice Que no llores Porque no ha muerto Ella también tiene razón ahí Pero tú tienes razón Cuando dices Que te hace falta tu papá Yo quiero hablar un momento Con la abuelita Permítele que se exprese A través de tu mente Abuelita Alicia La saludo Y le hago dos preguntas Que acostumbro ¿Su nieta es fea O es linda? Disculpame Doc Es que esa abuelita Era la otra Era otra que se está viva Listo Y la que me regalaba Porque estaba llorando ¿Cómo llama? Se llama Rosa Rosa Listo abuelita Rosa Me dijiste que eligiera Entre mi abuela fallecida O mi papá El hijo de mi papá Listo, muy bien Pues vamos a saludarlo Porque igual Él es espíritu Él no es costal de huesos Lo que murió Fue el costal De esos huesos Pero él no Salúdalo Y pregúntale Cómo está Y él responde En tu mente Me dice que está muy bien Augusto Yo voy a aprovechar Esta comunicación Para hacerte Las dos preguntas Que le hice a tu suegra ¿Tu hija es fea o es linda? Es linda Pues dígaselo A su hija le va a gustar Escuchar eso ¿Y es inteligente o tonta? Es inteligente Pues dígaselo también ¿Qué más le quieres decir hoy a tu hija linda e inteligente Augusto? Que es muy fuerte Dígaselo Eres muy fuerte mi amor Augusto ¿Le quieres enviar un abrazo espiritual A tu hija bien poderoso Cariñoso de oso? Sí Anda envíale desde la luz Un abrazo bien poderoso Aprieta a esa hija que tienes linda e inteligente Abrázala ¿Qué más le quiere decir a esa hija linda e inteligente? Que ella puede con todo Bueno, estoy de acuerdo en que puede con casi todo Porque tampoco podemos exagerar a Augusto De que todo lo tiene que cargar tu hija Pero que es fuerte, sí Sí Yo voy a leer la lista que hice con tu hija A ver tú qué le dices de cada punto Vivo sola Vivo sola Porque mi mamá vive con el padrastro Aristides y mi hermano Wilmer ¿Qué opinas de eso de tu hija? Que viva sola Que la vida la está preparando para cosas grandes Listo, ya, suficiente Quedó muy claro No confiaba en mis capacidades Pues eso hay que cambiarlo a gusto Sí Tú eres el papá Cámbiaselo Muéstrale lo guerrera Lo luchadora que ha sido Lo capaz Nos hemos dicho Si hubiera nacido en otra época Antepasada Tu hija sería una amazonas Una guerrera De armas tomar Con arco Con lanza Así sería tu hija En otra época Sí Entonces colócale mucha confianza Toda la más que puedas ¿Qué? Dos Cuando la hayas convertido en una amazona, me dices. Ya. Bien. Punto siguiente. Tenía baja autoestima. Pues súbesela bien alto. Lo más alto que puedas. Lo más alto. ¿Listo? Me gustan los escenarios de teatro y de cine. Listo. Entonces ponla actuando en el mejor de los escenarios. Y colócale los aplausos del público. Y colócala a ella saliendo por tercera vez levantándose el telón. Y la gente aplaudiendo. Y a alguien se le acerca con un ramo de rosas grandes. Rojas muy bonitas. ¿Listo, Augusto? Bien. Punto siguiente. Celos. Te voy a explicar lo que son los celos. Uno elige a una persona para que lo acompañe parte de su vida. Pero empieza a decirle. Ah, no, es que no le creo. Cámbienme esa historia por una película de vaqueros. ¿Usted dónde estaba? ¿Qué es esa risita? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es ese misterio con el celular? ¿A quién le va a gustar que la persona que escogió como compañero de vida se convierta en un policía de la agencia secreta militar? ¿A nadie le va a gustar que lo estén espiando a toda hora? No. Hay que quitarle eso a tu hija, Augusto. Pero no dejarle nada. Ni siquiera para ser un llavero. No, retírale todos los celos por completo, total. ¿Cómo le parece? La persona conversando y la otra diciéndole. No, es que no le creo eso. Ve a ver si tiene una película de vaqueros para que me la cuente. No. ¿Listo, Augusto? Listo. Bien. Yo ya hablaba con tu hija de esto, de que cuando eso sucedió, pues tu hija era una niña apenas recién llegada a este planeta. Ha habido personas que se aprovecharon de mí. No te leo los nombres porque tú eres espíritu y ya sabes a quién se refiere tu hija. O a quiénes. ¿Qué le quieres decir de esas personas a tu hija? ¿Qué aprendió tu hija con las relaciones? ¿Qué aprendió tu hija con las relaciones? ¿Qué aprendió tu hija con las relaciones? Perfecto. Pues explícale eso a tu hija. Que esas personas en el fondo fueron maestras para cosas que tenía que aprender tu hija. Gracias. ¿Listo? Listo. Punto siguiente. Tu hija ha sido bonita desde niña. Incluso de niña parecía una muñeca. Y parece que Aristides, en cierto momento, o momento, no sabemos, quiso tocar esa muñeca. Pero eso lo estoy deduciendo yo, no porque me lo dijo tu hija. Tú conoces más las circunstancias. ¿Hay rabia, hay enojo en el corazón de tu hija por eso? Hay fastidio. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el día de mañana tu hija va a ser mamá. Y con ese corazón va a abrazar a tus futuros nietos y nietas. Hay que retirarle ese fastidio a tu niña linda. Sí. Entonces, retíraselo completo, total. Y en ese espacio que queda libre, en los sentimientos de tu hija, colócale cosas bonitas, felices. Le puedes poner una noche oscura llena de estrellas, un arco iris nocturno de luces de colores bien bonito. O le puedes poner un escenario mágico de teatro, de fantasía. ¿Cuántas veces los actores y actrices en el escenario o en el cine tienen que hacer cosas para deleitar a un público que paga el boleto de entrada al teatro, pero que en el fondo tú y yo sabemos que están actuando? ¿Y sabes a qué me refiero? Actuaciones. ¿Listo? Punto siguiente. También otros seis hombres pasaron por mi vida cuando era jovencita. ¿También sabes a qué se refiere tu hija con eso? ¿Qué tenías que aprender tu hija? ¿O qué aprendió? ¿O qué aprendió? Tenía que estar preparada a conocer el mundo para luego poder ayudar a otras. Listo, ya. Muy claro. Punto siguiente. Quiero que examines el cuerpo espiritual y energético de tu hija linda a ver si hay alguien espiritual con ella. Examínala desde los pies hasta la cabeza. Observa si con ella hay algo oscuro, porque tu hija en cierto momento siente impulsos de atacar, de hacer daño. Y tú y yo sabemos que eso no es tu hija. Observa si hay alguien con ella. Hay una sombra negra. Listo. Caterin, permítele a esa sombra que se manifieste a través de ti. Quiero platicar con ella. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Caterin? Mucho tiempo. Durante el tiempo que has estado con esta belleza inteligente, ¿qué le has causado? Suprimiento. Sufrimiento. ¿Y eso te ha hecho sentir bien, hacer sufrir a esta belleza? No me importa. Pues con eso estás ampliando tu karma negativo. Te vas a demorar más para acceder a la luz. Sabiendo que usted también es chispa de la luz del universo. ¿Tuviste que ver con aquellos impulsos de violencia, de atacar? Sí. Perfecto. ¿Conocías desde antes de esta vida a la que hoy es Caterin? Sí. ¿En esa vida anterior, ustedes qué relación tenían? Mi esposa. Ella fue tu esposa. Y por lo que veo, ustedes no se amaban. No. ¿Cómo era la relación de ustedes en esa vida? A ella le gustaba estar con sus amistades y hablar mucho. Ah. Ignorarme. ¿Y tú sentías celos de eso? Sí. Ah, o sea que tú también le estabas inculcando los celos a Caterin. Sí. Ah, listo. Vea, ¿para qué van a seguir con esa rueda del karma indefinidamente? Hoy lo haces tú, mañana lo hago yo, hoy te vengas tú, mañana me vengo yo. Y esa rueda del karma dando vueltas, pudiendo pararla hoy. ¿Le pides perdón a Caterin? Y así puedes seguir tu camino hacia la luz. Ya en la luz te están esperando las once mil vírgenes. Sí. Claro, es que es mucho mejor. En vez de estar aquí con una virgen, ir a la luz, al encuentro de once mil que hay esperando. Entonces pídale pues perdón a Caterin. Perdóneme por... ...por accionarla. Por no dejarla en paz, por hostigarla. Y eso fue en una época vieja o reciente, que ustedes vivieron juntos. Mil setecientos. Año mil setecientos. ¿Vivían en el campo o en alguna ciudad? ¿Vivían en el campo o en alguna ciudad? Martalena. 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 ¿Tenías hijos? Tenía tres hijos. ¿Y tu esposo como llamaba en esa vida? Señor. ¿Tu esposo en esa vida como llamaba? Francisco. ¿Qué nacionalidad tenías tú en esa vida? ¿En qué país fue? Tengo dos, tengo dos, España y Israel. Muy bien. Perfectamente. Uno puede ser español, pero puede ser judío. Y tiene nacionalidad Israel, perfectamente. Y tu nombre y el de tu esposo son muy españoles. Magdalena y Francisco. Pero Magdalena también es un nombre muy de la época de Jesús. Jesús, judío. O sea que ahí está la relación. Magdalena, ¿y era feliz? Tenía veintiocho y no era feliz. Era feliz con mis amigas. Eso me di cuenta. Yo tenía veintiocho años y no era feliz con Francisco. ¿Y Francisco tenía más años que tú? Tenía treinta y cuatro. Ah, pues tampoco es que te llevara muchos años. O sea que Francisco tenía razón al sentir celos. Él queriendo estar con su esposa bien bonita, en fin, usted me entiende. Y resulta que usted estaba era con amigas. Pero es que me quería tener encerrada. Pero eso era por un ratico, mientras él hacía lo que tenía ganas de hacer. No, no perezo estar con él. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Contame, Magdalena. Mis papás me casaron con él. Ay, sí, le doy la razón a usted. Se la doy completa, total. ¿Perdonas? Y no lo... Oye, Magdalena, perdona a tus padres por eso. Lo hicieron por ignorancia, lo hicieron por uso y costumbre. Sí. Sí. Entonces, Magdalena, ¿perdonas a Francisco por estarte molestando, perturbando en la vida actual de Katerin? Sí, lo perdona. Lo perdona, ese es un bambico. Francisco, ¿qué más quieres que tú es... te perdone? Que me perdone por haberla golpeado. Listo. Katerin, ¿lo perdonas por eso? Sí. Listo. Francisco, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Qué más quieres que tú es... te perdone? Que me perdone por haberle robado sus sueños. Ay, sí. Pero usted tampoco tuvo la culpa, porque en ese tiempo era abuso, abuso y costumbre, que los padres casaban a los hijos con los que les daban la gana. ¿Usted formó parte de ese abuso y costumbre? Sí. Y además me imagino que ella era bonita y no había manera de decir que no. Oye, Francisco, tú es en la vida actual Katerin, ¿cómo te parece? ¿Más bonita que antes o igual? Antes era más bonita. Antes era más bonita que Katerin. Ah, bueno, pero igual sigue siendo bonita en la vida actual. Sí. Entonces te va a hacer una pregunta. Y me la contesta con sinceridad Francisco. En la vida actual, la actual, su ex es joven, es bonita, es inteligente, es profesional. Y lógico, ella va a querer armar su vida, su familia. ¿Usted me entiende? Sí. ¿Me prometes que no perturbas esas relaciones? Sí. ¿Me prometes que la dejas ser feliz? Está bien. Listo, prometido. Bueno, Francisco, te vas ya para la luz. Sí. Entonces despídete de Katerin. Si quieres le das un abrazo. Me imagino que ella te lo permite. Y te vas a la luz. Sí. Entonces, ahora Katerin coloca cosas bonitas. De amor, de armonía social, familiar, donde antes estaban los impulsos, donde antes estaban las pesadillas. Y te vas a la luz. ¿Quieres escuchar a tu hija cantando flamenco? Dile que te cante una. ¿A ti te hace caso? ¿A ti te hace caso? Quiero que se prepare. Y la quiero ver en un escenario. Listo. Pues este canto va a ser la preparación. Porque todos los artistas practican, entrenan, antes de salir al escenario. No, no la quiero presionar. No la quieres presionar. Ah, pero si ya lo decide cantarte, sí. Katerin, es tu decisión. ¿Cantas una? No. Entonces cantas una pop popular. De ahí viene la palabra pop. Una pop, sí. Cuando era niña aprendí a querer la patria en la que vivo. Mis años transcurrieron izando bandera, cantando su himno. Y hoy me parece que no luce como ayer. Entonces decidí recorrer mi país. Y este viaje emprendí. Salí de Bogotá después de un buen tamal con chocolate. Y al alejarme vi lo bello que se ve mi Monserrate. El frío en la sabana me hace recorrer la sangre por mis venas. Y al escuchar un tiple susurrando bambucos. Se alejan las tristezas. Ya se ve boyacás en el pantano de barcas. Y un aire a libertad me hace querer ponerme la ruana. Y así vamos saliendo hacia los entanderes. Donde al llegar me esperan aguardientes lindas mujeres. Caterin, mencionaste allí el pantano de barcas. Pues resulta que hace como dos o tres años, como me hablaron tanto en historia patria del pantano de barcas y del puente de Boyacá, pues aproveché que fui a un matrimonio al que me invitaron. El hijo de un militar de alto rango. Y ya estando allá, le dije, general, yo quiero ir a conocer el pantano de barcas y el puente de Boyacá. Y me llevó. Cuando llegamos allá, una cosa toda seca. Sí, un monumento muy bonito de Rodrigo Arena Betancur. Me dice, Aurelio, este es el pantano de barcas. Y le dije, general, ¿dónde está el pantano que no lo vea? Ah, no, es que eso ya se secó. Bueno, pero por lo menos, ¿dónde está barcas para yo conocerlo? No, barcas vendió eso. Eso ya no es de barcas. Ay, general, ¿y por qué le siguen enseñando eso a los niños en las escuelas? General, ahora quiero conocer el tal puente de Boyacá. Llegamos allá y era un puente tan chiquito que para que hubieran dos celdados tenía que salir el que primero entró. O sea, que tenía que combatir virtualmente a distancia. General, ¿este es el puente de Boyacá en el que ustedes, ¿dices que ganaron? No, 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 no. Esto lo hicimos fue en una conmemoración. Esto es un recordatorio. General, ¿entonces por qué le enseñan eso a los niños en la escuela? El pantano, el puente de Boyacá era unos troncos de madera. Porque me imagino que si no eran de madera no eran troncos. A los que le echaban tierra encima crecía el pasto y por ahí pasaban las mulas, los bueyes, los campesinos. Ese era el puente. Y ahora el famoso río del puente de Boyacá es una quebradita que yo pego un brinco y ya estoy al otro lado. Una quebradita que si me acerco a tomar agua, dejo la quebradita sin agua. No, general, hay que arreglar la historia. Y ese escudo nacional general hay que cambiarlo. ¿Cómo es que en el escudo nacional tenemos esa Panamá? Tenemos el canal de Panamá en el escudo de Colombia. Eso no existe. Eso no es de nosotros. ¿Cómo es que tenemos como signo y símbolo de la libertad un cóndor? Si los poquitos que hay hay que cuidarlo porque se van a acabar y los otros están en los zoológicos. No, general, hay que ponerles un ave que abunde, que haya bastantes en Colombia. Pongamos un gallinazo, un buitre, un sopilote, pero un cóndor, ¿dónde lo vamos a sacar para poner tantos escudos que tenemos en la patria? No alcanzan. Sí. No, 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 no. Entonces coloca mucha alegría ahora que ya eres cantante. Mucha, mucha alegría. Coloca también mucha motivación. Toda la motivación que más puedas poner. Una motivación de campeona, de artista, de actriz, de cantante. Colocaste bastante. Ajá. Ahora que ya colocaste bastante motivación, ¿te animas a un flamenco? Que tu papá lo quiere escuchar y yo también. Sí. Hágale pues un flamenco. Sí. No, por ahora no, no. Listo. Entonces por ahora no. Pero me prometió que después sí. Sí, prometido. Cuando me ponía triste, me ponía a ver televisión y no paraba. Pues retiremos todas las tristezas. Y al retirarlas, ¿ya para qué televisión? Sí. La puedes regalar o vender. Sí. Entonces retira todas las tristezas que antes tenías. Ahora yo le dejo alguna para hacer un llaverito de recuerdo. Si a usted le gustan los llaveritos, deje una. Si no, ¿para qué llaveritos? Sáquelas todas. Y aproveche y saque de una vez el negativismo. ¿Para qué negativismo? Si puede poner positivismo, optimismo, alegrismo y mucho de lo mismo. Entonces coloca bastante alegrismo, optimismo, positivismo. ¿Listo? Augusto, te tengo trabajo con los médicos del alma. Te tengo trabajo con los médicos espirituales. Tu hija linda, inteligente, tiene un terigio en un ojo. O no sé si en los dos, que ya no me dijo. Pero si los médicos del alma, si los médicos espirituales, ¿están de acuerdo? Pídeles que retiren ese terigio del ojo de tu hija linda. Pídeles que retiren ese terigio del agua. Pídeles que retiren ese terigio del agua. Así que bueno. Pídeles que retiren ese terigio del agua. Pídeles que retiren ese terigio del agua. Como se los médicos espirituales. Gracias. 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 Listo. Listo. Siguiente. Tu hija tenía un dolorcito, a veces sí, a veces no, a veces más suave, a veces más fuerte en las rodillas. Examínala a ver qué estaba cargando tu hija, qué estaba somatizando. Orgullo. Estaba somatizando orgullo. O sea que está fácil de retirar. Sí. Entonces procedes con eso, a retirárselo. Sí. Listo, fuera con eso. Perdón, es que hay un rebote en el audio anterior. ¿Hay un rebote en qué? Como que escucho cosas que ya habíamos hablado antes. No sé. Listo. Si le grabas, ok, pero es... Eh, muy curioso porque aquí no está. Tan raro. Bien. Entonces, Augusto, síguele aplicando el bálsamo mágico sanador en las rodillas a tu hija. Embalsámaselas bien, que queden más embalsamadas que rodillas de barabón egipcio. No sé si les raro tienen más. Cский pas. Sí. Acércimen isno me lo antes. Bueno, pues tú no sufres. Se sentir en bien. Vamos a llevar el gas quinان goza. Claro que se sentir el mercado digamos. Qué bueno. Vaya lo que le lejos de estar précisera�. Después de lo Hofán están sacudidos como almidroinder Jenny. Listo. Tu hija tenía fobia al agua. ¿Eso es de la vida actual o una anterior? Actual. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le intentaron ahogar? ¿De buena o de mala fe? Cosas de niños. Ah, no, entonces eran juegos de niños. No hay nada que hacer, eso es cuestión de perdón. Los niños no tenían plenitud de las consecuencias del juego. Sí. Catherine, ¿los perdonas? Sí. Listo, perdonados. Entonces retira ya esa fobia. Fobia a las aves. Augusto, ¿eso es de la vida actual o anterior? De la actual. ¿Qué le sucedió? La abuela la obligaba a tocar las aves. La abuela lo hacía de buena fe, pero ahora mira los resultados cuando se obliga a un niño a hacer eso. Entonces, que perdone a la abuelita. ¿Es de la abuela? Muy bien. Catherine, perdónala y retira de una vez ese temor y esa fobia. ¿Fobia a las alturas? ¿Es de la vida actual o anterior? La vida anterior. Vamos hasta allá a ver qué sucedió. ¿Eras hombre o mujer? ¿Eras hombre o mujer? ¿Eras hombre o mujer? ¿Eras hombre o mujer? Una época reciente. ¿Cómo te llamabas allí? James. ¿Y qué te sucedió, James? ¿Me obligaron a suicidarme? Entonces no fue suicidio, fue asesinato. ¿Los perdonas? Querían que pareciera un suicidio, pero ustedes sabemos que fue un asesinato. ¿Los perdonas? ¿Los perdonas? Usted es espíritu. Ahí lo que murió fue el costal de huesos. Sí. ¿Los perdonas? Listo. Entonces retira ya ese temor a la altura. No necesitas. Listo. Punto siguiente. Tenía miedo al abandono o a que me hicieran daño. ¿Eso es de la vida actual o anterior? Anterior. ¿Qué sucedió? Me quedé con muchos niños, con varios niños, sola. Con pocas condiciones de vida, para ellos. ¿En una época vieja? Sí. Muy bien. Más o menos. ¿Y en qué país vivías? Francia. ¿Y qué año era? 1500. Listo. Entendiendo, Katherine, que ese temor ya no corresponde a la vida actual, ¿lo retiras? Ya no lo necesitas. Si el día de mañana necesitas temor al abandono, pues lo conseguimos nuevo para estrenar. Pero un temor viejo, del año 1500, ¿se llama para qué? Sí, lo retiro. No, no, retíralo de una vez. Temores viejos. Punto siguiente. Temor de hablar con otras personas. ¿De vida pasada o actual? Actual. ¿Qué sucedió? Siempre me mandaban a callar. O sea, costales de huesos mandándote a callar. Sí. Vea, recuerdo al poeta al que le sucedió algo parecido. Lo mandaban a callar. Y un día, en uno de sus poemas escribió, hicieron callar mi voz, pero no pudieron callar mi pluma. Igual tú, te mandaron callar fuera de escenarios, pero ahora te vas a desquitar en el escenario. Cuando allí va a ser todo lo contrario, te van a aplaudir por cantar, por reír, por hablar. Va a ser todo lo contrario. Va a ser tu desquite. Va a ser tu revancha. Sí. Tú retiras ese temor que tenías. Ya no lo necesitas. Lo vas a transformar en motivación. Sí. Listo. Era irascible, enojona, corajuda, a veces explosiva, a veces ponía mirada de cólico. ¿Retiramos eso de una vez? Sí. Todo completo, total, fuera, out. Sí. Ahora coloca paciencia, tolerancia, cariño, comprensión. Sexy, romántica, sensual, campeona, actriz. Punto siguiente. A partir de hoy quiero ser más rápida al improvisar los libretos. Imagina que estás en el escenario. Es una hora nueva. Te acaban de pasar el libreto. Tienes una hora para darle un repasón. Porque en una hora tienes que estar en el escenario. Entonces estás ahí en los camerinos y estás así pasando la vista rápida por el libreto. Mientras tú lo haces, yo tomo café. Porque ya dentro de poco empiezan a sonar los tres campanazos que acostumbran. Antes de subir el telón. Al entender el hilo. lo que quiere dar a entender el libreto, tú puedes apoderarte del personaje y al entrar en el personaje ya no necesitas leer, ya tú eres el personaje, ya lo improvisas con naturalidad y el público sale emocionado. Entonces primero entiende cómo es el personaje, pasa la vista rápida por el libreto y una vez que te apoderes del personaje, ya para qué libreto, si tú eres el personaje. Entonces ahora sí, ya sonaron los tres timbres que acostumbran, prepárate que ya están levantando el telón. Ahora sí yo me quedo en silencio porque voy a tomar café viéndote actuar. Gracias. 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 Sí. Gracias. Cuando caiga el telón me avisas. Ya. ¿Cómo te fue? Muy bien. Súper. Espectacular. Entonces siéntete llena de toda esa alegría, saca pecho, siéntete orgullosa. Ya para que necesitas esa depresión que antes tenías. Aproveche que está allí y tire eso a la basura de una vez. Ajá. Aproveche también esas culpas que tenía de la niña esa. ¿Para qué va a tener culpas de una niña? Culpas viejas. Si el de mañana quiere una culpa la conseguimos nueva. Pero culpas viejas a quien le van a interesar. Ajá. Eso, retírate a esa basura. Me costaba tomar decisiones. ¿Y qué problema hay si te equivocas en una decisión? Cambias de decisión. Cambian los presidentes de Estados Unidos decisiones. Cambia el papa decisiones. No va a cambiar una actriz. Cantante. Sí. Entonces retíralo. Listo. Bueno, mi famosa Caterine, haz un examen completo a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar. ¿Me puede repetir, por favor, si tienes otra voz de cruzo? Ah, no, listo. Yo te lo repito. Eso es como las decisiones. Si uno se equivoca, repite. Sí. Que hagas un examen a ver si falta algo por cambiar o retirar. Poner límites. ¿Para qué vamos a poner límites? ¿Para qué te vas a encajar? Encajar es meter en una caja y usted es libre, como el viento. ¿Qué pasa si usted encajona el viento? Se muere, se acaba. ¿Qué pasa si encajas, encajonas a una actriz a la que le está esperando el éxito, el triunfo, una cantante? ¿Para qué límites? Límites a los demás. No ser muy permisivo. Bueno, eso sí. Pero colocar tampoco una exageración. Entonces, mientras yo tomo café, coloca ahí unos cuantos alambrados. Listo. Listo. ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar? Aprovechando que vas a empezar vida nueva. Quiero quitar el miedo a envejecer. Eso sí, estoy de acuerdo con usted. Que envejezca sin miedo. Algo que es natural. Que todos los seres envejecen. Y un envejeciendo con miedo es muy aburrido. Entonces, retíralo. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno. ¿Considera entonces que estás lista, preparada para regresar y comenzar esa nueva vida? Sí. Augusto. ¿Te encargas tú de despertar a tu hija linda e inteligente? ¿Sí oyes? Sí. Entonces, despiértala bien feliz, bien contenta, bien alegre, llena de happiness. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Ay, súper alivianada. Sí. Gracias. Bueno, entonces, te hago la pregunta. que le hago a todas las alivianadas felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otras alivianadas felices? Sí, sí, señor. Bueno, entonces te voy a explicar cómo ves la película. Voy a suspender la grabación. Vale, gracias. Suspendo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!